Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, bienvenidos a un nuevo video de nuestra página Gerson Lara Para ti que tienes pensado visitar el municipio de Lepaera Lempira, pues debes hospedarte en Hotel Murillo Hotel Murillo cuenta con 13 habitaciones sencillas y dobles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hotel Murillo está ubicado en Barrio El Calvario, en frente de la Escuela Manuel Bonilla Para reservaciones llamar al 94355868 En las redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentra como Hotel Murillo Así que no lo olvides, cuando visite Lepaera Lempira debes hospedarte en Hotel Murillo Ya soy Gerson Lara y espero les haya gustado el video